Para ti, a todo el mundo, estreno mundial es el rucho Nosotros somos, un paciente, manda, oye lo Yo estaba con una chica, pero me la quitaron En verdad mi estimado, cuando te confías demasiado, alguien ya te hace ruchado Esta es la historia de un debilucho, un pocas cosas llamado cuchón Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo en el oído, ella olvida Yo estaba contigo ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho Tiene más de una cichucho ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho Un tremendo cerrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, cerrucho, cerrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, cerrucho, cerrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, cerrucho, cerrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, ay cerrucho Esta es la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cucho Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un malo maldito Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo en lo hino, ella olvida, estaba contigo ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho Tiene más de un atitud ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho ¡Ué! ¡Un tremendo serrucho! ¡No lo se escucho! ¡No lo se escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No lo se escucho! ¡No lo se escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No lo se escucho! ¡No lo se escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡Gracias!